¿Cómo les va? Es una labor casi casi imposible entender a ciertos directivos del fútbol mexicano. Primero porque lo que hacen es sostentar una posición que realmente no está soportada por el conocimiento. El fútbol da unos reflectores tremendos a los dirigentes porque representan instituciones muy importantes y porque detrás del interés de las victorias o los descalabros por un equipo de fútbol hay millones de personas. Entonces es difícil resistir a la tentación y todo el mundo creemos que sabemos. Y bueno, pues entonces hay dirigentes con un nivel de improvisación brutal que están a la cabeza de organizaciones muy importantes. No digo que no sean personas inteligentes y muy capaces en otras áreas, pero de pronto creen que es bien fácil estructurar, organizar un equipo de fútbol. En fin, y estoy hablando en este caso en particular del asunto de los Pumas de la universidad. Es cierto que Miguel Mejía Barón es un sabio, nadie lo puede negar. No sé qué tan comprometido esté en este momento, no sé qué tanto le hagan caso, no sé qué tanta energía tenga para realmente hacer un escauteo, pero pues es un conocedor de esto. Sin embargo, parece que no le dan la posibilidad de abarcar las funciones estratégicas o simplemente él ha quedado en una situación donde pues digamos que su ámbito de poder está limitado. Pero bueno, ¿a qué voy? No entiendo cómo pasan de Rafa Puente a Antonio Mohamed. Esto es la de improvisación total, porque entonces hay dinero o no hay dinero. Rafa Puente es un técnico al que no le he ido bien y bueno, pues tiene que buscar las oportunidades incluso a costa de un salario pues bastante austero, por llamarle de alguna manera. Y Mohamed no te cobra barato, pero para nada. Mohamed está muy cotizado y a la espera de que le hablen en cualquier parte, ¿no? Campeón en Argentina, campeón en México, campeón en Brasil. Es un técnico en edad, en pleno conocimiento del contexto del fútbol mexicano. Me parece un técnico muy bueno, un técnico que además defiende un estilo agresivo, atrevido. Eso no quiere decir que no regale ciertos partidos, digamos, tradicionando su estilo con tal de manejar los marcadores. Eso es de tontos, o sea, aquel que todo el tiempo va al ataque, no, no, no. Mohamed tiene un estilo, pero después sabe perfectamente cerrar partidos, porque ahí está el oficio también. Si tú tienes un 3 a 1 y faltan 15 minutos, ¿para qué vas a buscar más goles, no? Bueno, puedes diseñar un cambio en el que tu equipo siga buscando la contra, pero refuerzas la defensiva, porque estás muy cerca del objetivo. Bueno, Mohamed no es que sea un técnico que va a tontas y a locas al ataque, pero sí es dinámico, es agresivo, busca la recuperación de la pelota y potencia mucho el ataque en sus equipos con variantes. Entonces, no sé cómo pasan de Rafa Puente a Mohamed, porque había dinero, no había dinero, y hoy otra vez, pues están haciendo las cosas al revés, porque tienes un técnico muy, muy capaz, pero por la estructura parece que no está muy sólida. Entonces, ¿qué va a encontrar Mohamed? Es una cantera no muy pródiga que digamos, va a trabajar con argentinos, que eso le puede venir bien, es un técnico que hace grupo rápido, que no va a dirigir el primer partido. Pero Mohamed está pensando ya en el siguiente torneo, pero en noviembre se va el rector. Entonces, ¿van a sacar la cartera para refuerzos que los necesita Pumas de la Universidad? Sobre Mohamed hay la intención de construir a largo plazo para que realive la cantera, para que participe de diferentes procesos, o solamente se va a encargar de este semestre y del que sigue. Tantas, tantas interrogantes en este grandísimo equipo de Pumas. Alguna vez, la cantera de México, hoy totalmente a la deriva. Bien, por la llegada de Mohamed, va a servir y va a haber una reacción que va a alcanzar, pues no sé para qué en este momento, ¿verdad? Pensar en el título es algo muy, muy soñador. Podría ser, este fútbol mexicano te da cada sorpresa. En fin, que alguien me explique. Bienvenido, Mohamed, al fútbol mexicano no es su culpa, es un buen entrenador. Cambio y fuera. Gracias. 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 Gracias.